¿Qué es Alfredo Adame? Dijo que en realidad se malinterpretó la palabra aberración, que él dijo, pero no en referencia al hijo de Karina sino de Susan Quintana, su expareja. Y es que la cantante dijo que aberración era gente ignorante que opine de ello, al referirse a Alfredo Adame, vale decir, opinar, preguntar, pero así opinar desde el trasero me parece una falta de respeto, dijo la venezolana, pues eso es una pen. Explota Alfredo en entrevista para de primera mano, de imagen televisión, Alfredo Adame aseguró que las declaraciones de la cantante eran una estupidez, aunque primero le pidió que viera bien el programa de televisión donde salió la declaración, pero luego explotó. Le voy a pedir a esta cantantilla frustrada, y amargada y fracasada que no me ando colgando milagritos a mí, dijo el conductor. Le pidió a la cantante las grabaciones, y si le llegara a comprobar entonces él se disculparía, pero como eso es falso, Alfredo Adame le pidió una disculpa pública. Y también embarró a la cantante Rocío Banquez, es una basura, es una persona fraudulenta, mentirosa, mitómana, es una rufiana y ya se lo demostré 50 veces, afirmó Alfredo Adame, luego de que Banquez defendiera a su amiga Karina. Posteriormente se refirió a ambas cantantes con estas fuertes declaraciones, son una sarta de rufianes. La explosiva entrevista, a partir del minuto 1, sigue leyendo, madre soltera, pidió empleo en Twitter y leyó vieron burlas, y propuestas indecorosas descalifican a equipo de fútbol por alinear a una niña olvídate de los lentes, con estas gotas podrás corregir tu vista, levantas pesas, puede dañar a tu salud de esta forma, ¿Por qué es más fácil ver la película de Chivas que Roma de Cuarón? Video Ingrid Coronado apaga el escándalo tras salir de Venga la Alegria y responde si se va a Televisa.